Hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a otro episodio acá de Artemis ya saben la ciudad que estamos haciendo en el mapa de Fortnite y bueno aquí estamos en la última último pueblito que estuvimos haciendo este es un pueblito que está justamente en la zona del desierto ya saben que tenemos ya otros cuatro pueblitos adicionales y va agarrando bastante forma la isla algo que dice un poquito adicional es que justamente en estas zonas residenciales les puse un poquitito más como de verdor así como que no quede tan tan pura duna y bueno ya saben que en el episodio anterior pregunté qué nombre le colocábamos a este distrito y la respuesta ganadora ya saben que esto es se hace aleatoriamente ha sido la de Carlos Enrique de Vanegas que nos dice que lo llamemos distrito sahara así que bueno vamos a aprovechar acá a la montaña campo y vamos a ponerle el nombre de distrito sahara que nos lo dijo Carlos Vanegas y ponemos un asterisco y no me pone el asterisco bueno siempre siempre le pongo un asterisco no sé por qué esta vez no me deja poner el asterisco pero bueno ya sabemos que lo dijo Carlos así que bueno vamos ya entonces por lo menos esto quedó bastante bien este acá tenemos a ya puse una estación de de metro de perdón de tren así que ya tenemos una pequeña línea que sería creo que es esta la nueva recién estamos empezando así que puse estos de alta velocidad así que por lo menos nos permite distribuir personas de un lado a otro vamos acá 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 bueno se me fue quería agarrarlo para irlo pero bueno tenemos entonces está esta nueva línea que nos va a permitir este traer gente hacia acá por lo visto ya aquí vemos que hay un poquito de gente y informe académico bueno han subido los estudiantes tenemos reconocido bueno vamos bastante bien que vamos a hacer en el episodio de hoy bueno les había comentado que esta zona la quería justamente tomar para la minería y eso es lo que vamos a hacer vamos a construir acá este como que la primera industria especializada de la ciudad como ya ven tenemos justamente todo esto que es minas tengo esta línea de metro que de tren que estaremos utilizando tanto para pasajeros como para carga no está muy bien utilizarlas los dos a la vez porque éste pueden generar después de atascamientos pero bueno eso luego lo vamos a ir viendo así que primero creo que creo que quiero tener la de carga acá vamos creo que vamos a borrar un momentito acá para poner está así luego buscamos el de carga vamos a buscar el tren de carga estar trencito trencito puede ser este lo pongo acá este es estas son como las las marañas para uno ya con el móvil con el móvil lo muevo esto lo muevo y ya lo dejo justamente del lado que quiero capaz si vamos a poner ese allí no sé no sé cómo me va cómo va a estar luego el tráfico acá pero la idea es tener esta estación de carga que me traiga capaz no sé mercancías uy incendio ah por cierto chicos mire me aumente un poco más la industria hacia acá para tener un poquito más de empleos bueno esto lo que quiero usarlo es más que todo como para ayudar a mover el la mercancía porque ya saben que en este mapa no tenemos este trenes hacia el exterior así que más que todo es ayudar a movilizar un poco más la mercancía y claro tengo que ponerlo esto de una forma que tampoco me genere mucho este tráfico así que bueno principalmente vamos a colocar puede ser que más bien esta la conecte hacia acá esta me la traiga un poquito para acá y me baje acá voy a tener que colocar de este lado también un poquito de de comercios o algo ya saben como para como para que no solamente no todos tengan que venir hacia acá sino que también tengamos un poquito de de movimiento hacia un lado y este creo que lo va a poner un poquito más hacia acá y así no esta zona no va a ser tampoco tan pero tan grande y tampoco quiero colocarle como muchos este conexiones este capaz si le haga una bajada aquí acá capaz este le haga una acá y una acá este sí creo que no sé creo que lo voy a dejar sólo de salida no sé eso eso lo voy a ver en un momento pero por lo menos este no darle tantas 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 vueltas bien vámonos entonces con la industria que la que voy a colocar es esta la minera acá van a tener tapas tendría que sonificar un poquito más allí esas zonas y y voy a hacer acá como una pequeña entradita hacia acá acá como una entradita hacia acá y acá voy a poner justamente edificaciones que no requieran tanto movimiento de vamos a borrar un poquito esta zona acá que no me requieran tanto movimiento de autos como por ejemplo acá puedo poner este el centro pertorífero allí me quedaría más o menos en esa zona y vamos a ponerle no tan rápido así para que no vaya tan 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 ok este sería este y ahora importantísimo vamos a colocar área industrial que sería justamente esta Vámonos entonces a delimitar toda esta zona bueno ya que estoy delimitando toda esta zona me pueden dejar en los comentarios qué nombre le vamos a colocar a esta pequeña va a ser como un pequeño también medio pueblito un pequeño medio pueblito minero acá capaz vean que estas zonas son como un poquito más hacia hacia puede hacer que la hunda un poco y coloque algunos que otros este apartados de minería bien acá lo que sí voy a poner es este voy a poner creo que el de mantenimiento este de mantenimiento lo voy a poner acá este de mantenimiento creo que había otro que tampoco no los barrancones los barrancones si son necesarios creo que no tengo algún otro que sea así muy 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 capaz a ver cómo estoy acá en la cuestión de minería tengo que estar viendo bien cómo está distribuida vamos a poner acá minería un pelín más de esta zona acá minería un poquito más grande y vamos a ponerla un poquito más tupido porque justamente requiero que tenga suficiente ok tampoco pienso colocar tantos creo que más bien este lo voy a poner un pelín más a esta zona es como un poquito bajita capaz capaz pueda hacer como que esta zona la están como excavando a ver qué serían esta es una montaña minera capaz pongo tengo que tengo que ponerlo acá cerca del coso vamos a expandirlo vamos a expandirlo y creo que voy a tomar esta parte y justamente estarían este que es así y este este bastante grande capaz puede ser uno aquí así grande y otro de este este porque estos son ya como chicos no son así como como excavaciones pequeñas y creo que lo que voy a hacer es que éste lo voy como a terminar como hasta por acá así como que lo vaya metiendo y lo tope hasta acá ahora bien acá si va a tener puede ponerle así como una especie de medio retorno no los voy a poner tan grande que te voy a poner este más que todo estos porque no lo coloca que me sale es que esto pide que esté completamente derecho bueno vamos a poner uno acá y lo muevo con el móvil no pasa nada vamos a quitar este anarquí y los quiero como poner como por acá y lo vamos nivelando un poquito así quiero poner como uno de estos acá capaz esta roca por aquí así no tan así y otro más otro más de este mismo estilo copiamos copiamos y lo pegamos acá acá ahí ahí tendríamos dos grandes que están allí trabajándolo y acá como no quiero no quiero que me quede así como la curvatura ahí toda fea vamos a justo vamos a ponerlo así después yo con el móvil lo acomodo ah el anarquí y que sea así más que todo es como una como un pequeño retorno para que los camiones pase un poco mejor ahí perfecto esto sí un pelín más hacia acá y ahí tendríamos entonces unos de esos acá puede ser que ponga esta carretera capaz la ponga doble la voy a poner doble porque si voy a poner algunos que otros acá cerca porque puede ser otro de este grande con otro chiquito de este aquí aquí así y justo voy a colocar como una pequeña entrada que la quiero más que todo es para que los autos que vengan por acá no tengan que venirse a dar toda la vuelta para allá y regresarse así que vamos a ponerle vamos a ponerla como así como por aquí acá acá y acá y en esta partecita podría puede ser colocar algún como barrancones que es este puede ser ah bueno pero esto me queda un poquito más hacia acá vamos a moverlo vamos a moverlo un pelín más hacia acá y este lo nivelamos con este para que me quede justamente allí lo otro es ok ya tengo esta zona acá que va a tener estas cuestiones acá de suministros podríamos colocar aquí tenemos un pozo minero que podría estar acá con una planta de vidrio esta planta de vidrio esta planta de vidrio creo que la voy a poner hacia esta zona pero con una entrada hacia acá planta de fusión planta de fibra de vidrio esta sí podría ponerla acá estos de almacenes ah está girando tote creo que voy a poner un almacén acá y este es otro minerales acá una planta sin refinar esta la voy a poner por aquí aunque estas chicos que estoy colocando acá esta ya la puse esta ya la puse creo que era esta fábrica de vidrio ok estas que voy a poner acá sí no las voy a poner que estén viendo hacia acá voy a colocar estas carreteras en un sentido que lo borde y esta la voy a cambiar de sentido porque es para que no se me paren no se paren acá sino que se paren justamente sea del otro lado este vamos a moverlo así mejor ahí ahí mismo es como que vayan vayan en ese sentido y no y no en el otro a ver que otra cosita está por acá estamos bien con ese capaz sí creo que con eso estaríamos bien capaz capaz dejo esos así no le pongo tantas cosas pero más que todo es como que el estilo que voy a querer estar utilizando vamos a pasarle la energía energía eléctrica ahí tenemos ese este a ver las conexiones ok este conectamos con este acá vamos a hacer una pequeña conexión hacia acá y esta partecita justamente esta partecita voy a colocar un poco de distrito pero de minería así que esa sería una de las partes lo otro es seguimos trayendo el suministro de agua hacia esta nueva zona vámonos a poner acá ya con esto estaríamos complementándolo y vamos a poner toda esta zona acá como ven es una industria este minera bastante sencilla tampoco es que necesitamos colocar algo mega hiper gigante de todas maneras ya luego a medida de que el pueblito vaya creciendo o que las otras islas vamos a completarla así las otras islas lo ameriten los otros pueblitos lo ameriten ahí vamos ajustándolo acá vamos a poner también porque a pesar de todo tengo que colocarle el distrito para los servicios porque necesito que tenga todo la cuestión de servicios bien definidas bien acá hice esta que pretendo más o menos como darle así una entradita vamos a bajar esto porque no quiero que me quede tan alto ahí perfecto parece un muñequito el ojo la nariz la boca triste falta otro y listo y acá lo que sí es que voy a completar en avenida para no dejarla no dejarla toda así como una avenida de este estilo sino que la voy a colocar de este tipo a ver estaría bien pasarla sí creo que estaría bien así dejarla completo este y completo este hasta acá esta sería la zona de la entrada allí perfecto aquí sí voy a colocar entonces volvemos acá con las cuestiones importantes como son su pequeña clínica la cual va a estar delimitada para sólo este distrito tenemos que colocar también su escuadrón de bomberos acá su pequeño escuadrón de bomberos que este se lo voy a arrimar un poquito para acá para luego colocar un caminito el escuadrón de bomberos también delimitado sólo a este distrito y la policía la policía que la voy a poner aquí justamente aquí al ladito delimitado a sólo este distrito ya vamos a colocar luego el de basura acá sí voy a colocar como una pequeña como decir como algunos comercios y algún que otro este casita así como de algunos trabajadores que estén allí pero sí quiero poner un parque para que dé felicidad justamente esta zona acá voy a colocar algunos comercios que estarían rodeando esto y acá algunas que otras casitas solamente solamente algunas casitas allí ya vamos a colocar algunos que otros caminos y este algo súper importante es que justamente este este como esta área la voy a poner minera ahí está tenemos desarrollado como minería y si voy a colocar no todo voy a colocar pueden ser algunos acá que se van a ir desarrollando estos están justamente especializados para minería y así ya bueno vamos a ponerle este igual cuando se comience a sonificar esto acá ya debería llegar a la electricidad allí que eso espero ahí están comenzando a llegar algún que otro este no sé estos dos no sé si dejarlos que me queden viendo hacia allí o los modifico vamos a dejarle un poquito más de play y ahí están comenzando a salir no me acuerdo cómo son estos ahí ya tiene energía perfecto ya luego entonces haría la distribución para otro para otro de los de los lados en los cuales si va a tener eso vamos a poner puede hacer un poquito de energía hacia acá esto va a ser temporal vamos a ver si sale bueno vamos a poner un pelito allí para que tenga la energía más que todo para que tengan su energía suficiente para para esa zona capaz después baje y coloque un poquito más de ciudad hacia acá pero por ahora este iríamos quedando así ya lo que sí voy a hacer es que esto si voy a colocar caminos vamos a ponerlo así y aquí vamos a quitar esto voy a colocar alguno que otro camino para acá voy a colocar un pase peatonal alto aquí capaz coloque 2 o vamos a ver vamos bien vamos a colocar uno acá intermedio este está bueno así como estilo maderoso de madera vamos a poner las bajadas hacia acá creo que de altura creo que de altura está bien no sé si me quedo muy bajo de todas maneras cualquier cosa lo puedo subir pero me gusta este estilo de caminos porque son así que se ven así como que fueran un poquito más rústicos está está mucho más acorde a la zona creo que estaría bien aquí así y este un pelín más ok ahí tendríamos un pase que capaz no me gustaría mucho que estuviesen pasando en esta zona así que vamos a quitar que pasen por acá y también quitamos que pasen por acá y que usen este camino más que todo para cruzar y ya lo último que sería es hacer como va a ser como que todo el trayecto bueno acá vamos a ponerlo de a poquito como el trayecto ahí va para ir ya delimitar ah y este me quedó porque me quedó así así perfecto y ponemos ahora sí caminos que me hagan conexiones hacia esta zona acá venimos uno completo hasta acá digamos este aquí ya le vamos dando las opciones para que puedan ir como interconectando y estos los voy a poner un poquito como así que tenga como un camino que entre cruce todo esto igual esta zona no es que se van a meter pero es como que más que todo como un poquito más como decorativo acá este este podríamos hacer una pequeña conexión hacia acá y este este si lo dejamos así como está ahora esta zona si le hago acá me quita la piedra esta no no quiero que quiten la piedra quiero que la quiero que la deje ahí podríamos hacer un camino hacia acá y capaz un camino aquí como intermedio perfecto hay de este lado no hay caminos no creo que estaría bien esa parte allí este sí creo que voy a colocar un tachito de basura aquí uno de basura pero este de basura si lo voy a poner más chico puede ser este este uno de reciclaje acá uno de reciclaje acá que trabaje este solo distrito a ver lo puse no sé si se va a ir ah no viene para esta zona y esta 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 creo que si me interesaría más que sea en este sentido para que cuando active justamente cuando active esta parte me gustaría más que no estén los autos como entrecruzándose así que esta lo vamos a poner en un solo sentido así ahí perfecto esté en ese sentido así que bueno creo que ya con esto empezaríamos como a ir fundando esta pequeña este pequeño distrito o pueblito minero este así que bueno espero que les esté gustando cómo va quedando esta nueva zona recuerden dejarme en los comentarios que en momento se le ponemos a esta nueva partecita de la ciudad y bueno chicos nos estamos viendo en un próximo videito chao chao